El Mercado Inmaculada Concepción, o como todos los conocen, el Mercado Nuevo, ofrece una variedad de ricos platillos, accesible para la población desde 30 lempiras en adelante. Come origo los y natania, barato, todo cómodo, hay comida de a 25, de a 30, 35, 40, tenemos sopa de rey y de mondongo también. ¿Platos accesibles a la familia? Sí, tenemos como lo que es costilla de cerdo, bistec, pollo, carne frita, tacos, a 20 lempiras la orden, trae 4 taquitos la orden. ¿A qué la población puede comer barato? Barato, cómodo. ¿Con buena calidad? Buena calidad, buena atención también. Los mariscos también forman parte de lo que ofrece el Mercado Nuevo. Bueno, los invito al pueblo, a todo Choluteca, a los lugares de afuera también, pues que nos vengan a visitar, que los productos que vendemos en el mercado son fresquecitos y que están a buen precio. Los camarones están baratos, hay de a 35, hay de a 50, hay de a 70 y hay de a 65 los más grandes. Y si lo que quieres es vestir a la moda con ropa cómoda y barata, también el Mercado Inmaculada Concepción cuenta con locales de venta de ropa, calzados y más. Así es, estamos invitando a todas las personas que nos ven por este medio masivo televisivo a nivel nacional para que nos acompañen al Mercado Inmaculada Concepción, conocido como Mercado Nuevo. Les ofrecemos ropa para sus niños, viene la temporada del Día del Niño, ¿verdad? Ya saben, estamos siempre para servirles con los mejores precios, con productos de calidad. Tenemos todo lo que el cliente necesita. Estamos en un mercado completamente renovado, innovando día con día los productos para todos ustedes. Esperamos que nos acompañen, ¿verdad? Y que para este Día del Niño, pues puedan deleitarse de los vestidos que hemos traído, de la ropa para los niños, los sombreros, calzado, ropa interior. Tenemos todo en un solo lugar, así que los esperamos siempre. Desde la zona sur del país, para HCH Televisión Digital, con el apoyo de Charly Minero, les informó José Luis, el Tigre Barahona.